¿Qué es un lanzador? Por decirlo de esta manera De cuando arranca el Android Arranca este lanzador, este entorno gráfico Aquí podéis ver fotografías A ver, un segundito, aquí las tenéis De cómo se ve la gama Car Launcher Veis que, bueno, pues cambia Todo esto de alrededor es más o menos lo mismo Y el centro lo podemos cambiar Podemos poner que nos diga la velocidad Etcétera, etcétera Una imagen Que nos vaya diciendo Dando las órdenes del GPS, etcétera, etcétera Bueno, la gama Car Launcher Lo podemos encontrar En el Google Play Store Tiene una versión gratuita de 30 días de prueba La vamos a instalar Y una vez terminados los 30 días de prueba Pues nos cobran Nos cobran Si lo queremos comprar No sé exactamente cuánto, no era mucho Pero bueno Lo vamos a abrir Aquí ya se abre Veis Y 30 días O comprar Vamos a ver cuánto vale 1,99 Vale nada más Vale Cerramos la Ya hemos cerrado Y tenemos lo que es todo este entorno Como podéis ver Aquí tenéis pues Los iconos principales De aplicaciones y demás Si le damos Pasa igual que con el CarWeb Guru Si le damos aquí Primero nos dice que Para configurarlo Tenemos que darle un clic largo Yo la radio Como estoy en un móvil No tiene radio Lo voy a poner otro Pulsamos largo Veis Y aquí dice A ver Que icono le queréis poner Que nombre Vamos a dejar Navi Y que aplicación queremos que abra Si le damos Como podéis ver En la aplicación Pues aquí nos salen Todas las aplicaciones Que yo tengo metidas En el móvil Entonces Nosotros podemos meter Cualquier aplicación De GPS Pues vamos a poner el Maps Y cerramos Ahora veréis que Cuando hablo aquí Automáticamente Me abre el Google Maps Es muy sencillo Pues la aplicación Para música Le damos clic largo Le dejamos Si queremos cambiarle El icono O queremos cambiarle El nombre que tenga Pues en vez de música Que ponga Yo que sé Lo que os dé la gana Music En inglés Vale Nos vamos a aplicación Y igual Le decimos Que aplicación Queremos que nos abra Como veis Es muy sencillo Pues a ver Una aplicación De música Que tenga por aquí Pues el Play Música De Google Cerramos Y ya está Estos son todos Todos los iconos Y aquí en aplicaciones Si abrimos Nos abre todas las aplicaciones Que tenemos En el aparato Instalados Bien Aquí en medio Como podéis ver Tiene un reloj Arriba Digital Y aquí en medio Ahora mismo Tiene Un reloj Analógico Si le damos Veis aquí Os salen Distintas Distintas Cosas Que podéis poner Un reloj Analógico Que es el que tiene La velocidad Que salga La música Una Una brújula Navegación O logo Logo Veis Sale el de Nissan Vale Que más Aquí tenemos La señal de wifi La señal gps Que al estar en naranjas Que hay señal wifi Y hay señal gps Temperatura Acceda a la ubicación Vale Nos pregunta Que para saber La temperatura Y eso Porque lo coge A través De los servicios Del tiempo Entonces le tenemos Que decir Que sí Que permite Que permita Que permita La El gps Ahora mismo GPS no hay ¿Por qué? Porque estoy metido En una casa Y aquí encerran Y eso Y no hay gps Pero bueno Esto que tenéis aquí Que veis El El micrófonito Pues es Lo que es el Ordener de Google Veis que está Me ha abierto El Google El El Chrome Con la búsqueda De lo que estaba hablando Como veis Es todo súper sencillo Esto que veis aquí Del solecito Pues es para darle brillos Te dice Que le tienes que dar Ajustes Para cambiarlo Entonces Abrimos Le decimos que sí Y El brillo automático Brillo noche Que sale más oscuro O El brillo brillo Y aquí tenemos Los ajustes Vale Vamos a entrar en ajustes Que coche Tienes Pues un Nissan Editor de tema Aquí veis Abrimos Y le podemos cambiar Veis Los colores Los colores Que tienen los iconos Vale Y Subir O bajar el brillo Aplicamos Oh perdón Que me he salido Sin querer Vamos a abrirlo De nuevo Veis El icono de entrada Ya coge el color Que yo le había puesto Vale Vamos a entrar en ajustes Información de conexión Ver los iconos Tenemos el wifi Le podemos poner bluetooth El USB La batería Y el GPS Vale Nos dice que solo Permite dos iconos No se si la versión de pago Permite más Pero bueno Dice que solo dos iconos Elegid dos iconos Que os hagan arriba Y ya está El clima Pues si le damos aquí Notificaciones de clima Decimos que si Búsqueda de voz de Google El Google Voice Que ya lo habéis visto Control de volumen On o off El control de volumen Es Veis aquí El más Y el menos Vale Este es el control de volumen Al que se refiere Si lo quieres tener En la pantalla Del principal O no Brillo de día Pues si lo quieres poner Que el brillo Uy perdón Se me ha ido al mínimo Sin querer El brillo de día El de noche Para que tú le pongas Cual quieres que sea El brillo de día Y cual sea El brillo de noche El control de brillo Pues las herramientas De Android Que eso Lo coge por los sensores Que lleva Tamaño de cuadrícula Esto Si le ponemos más No sé exactamente Creo que Si se refiere A las cuadrículas Aquí veis Le he puesto A 8 Entonces Aquí entran más iconos De los que De los que se veían antes Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Tamaño Animación de inicio No mostrar logo Desactivar O animación Se refiere Al abrir Animaciones de Wii No sé exactamente A qué se refiere Vamos Son las animaciones De De lo que es El sistema operativo Lo dejamos en ON Las distancias En kilómetros Temperatura En grados Celsius Ajuste de pantalla Completa Diseño automático Pues te pone Mantener relación 16-9 Este teléfono Es un 16-9 Pues lo dejamos así La orientación De la pantalla Si Las distintas Son rotar O orientación Para que te coja La del teléfono O la del aparato El idioma español Modo de sueño No sé exactamente Me parece que es Cuando tú no tocas Absolutamente nada ¿Qué quieres que te haga? Vale Pantalla de inicio Pues poner el launcher Ejecutar en la parte superior No se puede La parte de inicio Tampoco es esa Pues Instrucciones Contactos Bueno Información sobre Sobre la gama Como podéis ver Es todo muy simple Es muy 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 simple De configurar Y de La gama Pues es Es un Es un Disculpadme En la gama Es uno de los De los lanzadores Más conocidos Yo diría que en todo el mundo La gama Y el Y el cargo Es gurú Otra cosa Que no os he dicho Si nosotros cogemos Con el dedo En cualquiera de estos Y desplazamos Hacia adentro Veis que sale aquí Phone Y pone más 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 Vale ¿Os acordáis que habíamos Configurado Lo que es el Navegador? ¿No? Pues hacemos Con el navegador Veis Sale Google Pero puedo configurar Más botones O sea Más aplicaciones En el mismo botón A ver si recuerdo Exactamente como es Pues por ejemplo Vamos a poner el Ego Y vamos a ponerle Clic largo El SIGIC Que son los que tengo En el móvil instalados Aquí está SIGIC Veis que me dice Navi Y que tengo Tres aplicaciones Vale ¿Cómo funciona esto ahora? Si yo le doy una vez Al Navi Me abre La predeterminada Que es Google Play Pero si yo hago Aquí Y arrastro Perdón Y arrastro hacia adentro Lo que es Poner el dedo Y arrastrar Me sale Esto Me salen las tres aplicaciones Que yo le he puesto Entonces si le doy Automáticamente me abre Esa aplicación Digamos que es Que tú puedes meter Como un grupo de iconos De acceso directo Para que te abra Las aplicaciones Pues por ejemplo El grupo de Los navegadores Y metes Tres, cuatro Navegadores GPS Que son los que tú Tengas instalados De música Pues te pasaría igual Vale Entonces Digamos que Desplazando hacia adentro Tengo un acceso A tener Hasta cuatro aplicaciones Por cada botón Que sean de lo mismo Por poner un ejemplo Si nos vamos a internet Vamos a poner La aplicación principal Vamos a ver Que vamos Yo tengo El Chrome Cerrar Entonces Si le damos a internet Automáticamente me hable Chrome Vale Me voy hacia atrás Perdona Que me he salido sin querer Bueno Este vídeo está hecho Con un programa Para que me coja Toda la pantalla Y lo que tengo Es conectado Un ratón Vale Pero esto es un teléfono móvil Vale Vamos a Hacemos hacia adentro Le damos a más Clic largo Y Pues le ponemos Otra aplicación Tengo yo por aquí El internet de De Samsung Del móvil Y Si no recuerdo mal Tengo que tener por aquí El Firefox A ver si Darme un segundito Donde anda Al Mozilla Vamos Yo juraría que lo tenía instalado Aquí está Firefox Y puedo meter Hasta otra más Por ejemplo Yo que sé Pues el Facebook Que lo he visto Por ahí antes Facebook Veis Tengo Dentro de este botón Desplazando así Hacia adentro Así Tengo cuatro aplicaciones Que yo puedo abrir Fáciles No me tengo que ir A aplicaciones Y buscarlas Bueno Pues nada Espero que el vídeo Os sirva de ayuda Y que os guste Como siempre Pues os esperamos En nuestro canal Siempre Intentamos ayudar Lo máximo posible Y Esperemos que Nos sigáis apoyando Suscribiéndoos al canal Y Y dando like A los vídeos Muchas gracias A todos